Música Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Música Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Que el cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el bar que se espera Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eches la culpa mía Oye, no me eches la culpa a Yuti Barreto Que es el que tiene todo el sentido Es el señor que sabe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York